En las mantas de nieve He visto un gran ave Señor de gran cañón Más fuerte que un tiburón Güero por aquí, güero por allá Obscura el sol más largo que el árbol Güero por ahí, güero por acá Bailando en el cielo En las piedras de lava He visto un arpaca Símbolo del altiplano Más dulce que un cordero Camino por aquí, camino por allá Transporte horas de coca Camino por aquí, camino por acá Bailando en el plato En la selva cerca del río He visto un felino Rey de todos los pueblos Más tenible que los dios Corre por aquí, corre por allá Buscando nuevas fresas Corre por aquí, corre por acá Bailando en las rocas Con un muro Poner en el plato Con un muro Guero por aquí, encarcar